Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, la hora de que están viendo este video. Bueno, prácticamente estamos esperando a los alumnos que el cero de secundaria, acá, que no va a leer, está ingresando, quédense puntual. Vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Bueno, chicos, parece que nos vamos un añito más con el COVID. Ya saben ya que ha subido a 500 personas, más de 500 por día. Ya saben, creo que esto de las clases virtuales tiene para rato. Así que usted ya tiene que ir pensando, pues, ¿no? Bueno, no sé si se han visto lo hicieron, el Estado está obligando, prácticamente, al departamento de la equipa, que inicie las clases. Porque ahí, supuestamente, no hay COVID. ¿No? Está haciendo eso. Bueno, están solitas. Dice que lo pueden demandar al ministro, al subministro. Porque no hay las condiciones necesarias para garantizar, pues... Buenas tardes, profesor. Que los profesores no se infecten con el COVID. Acuérdense que los niños son un poquito más resistentes al COVID, ¿no? No hay tantos casos, son muy poquitos los casos de los niños, ¿no? Pero de los adultos sí hay. Entonces, parece que va a haber ese pequeño conflicto entre el Ministerio de Educación y los profesores del equipo. Pues, imagínense que nos digan a nosotros que volvemos a clase. Imagínense, ¿volverían? Yo no creo, ¿ah? No. No. Primero, porque uno, que le varía la pensión. Es lo primero, ¿ah? Y lo otro, porque uno, eh... El riesgo, pues. Yo sé que no todos son de San Martín. De repente, alguno vive en otro distrito y tiene que tomar movilidad, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿ya, jóvenes? Entonces, ya saben, siempre, cuando salgan, tienen que llevar su alcohol en gel, ¿no? O sea, importante, ¿ah? Lavarse las manos bien, ¿ya? Su mascarilla, doble mascarilla, doble. Antes era una, pero ahora no. Ahora nos dice que son dos mascarillas. Bueno, algo mejor porque, en sí, este... Nos cuidamos mejor, pues, si no... No podemos, pues. Y, ahora, no sé si te ha dado cuenta, es obligatorio, ¿ah? Es obligatorio y se puede multar, solo por si no lo saben, el protector facial. Es obligatorio. Ayer ya se dio el mensaje a la Nación diciendo que, uno, ¿Quieres ir a la plaza? No entras en tu protector facial. ¿Quieres ir al metro o a cualquier supermercado? No puedes entrar si no entras. Si un policía te ve, te va a coger y te va a poner tu papeleta. Y, peor aún, tienes un menor de edad. Que la papeleta va a cargar a tu padre, y tu padre luego va a chocar contigo, ¿ya? Entonces, evitemos eso, chicos, ¿sí? Evitemos esos pequeños problemas, entonces, siempre hay que tomar las preocupaciones, ¿ya? Tomen sus precauciones. Entonces, vamos a comprar la pantalla rápidamente para el primero de la clase. A ver. Tenemos aquí lo siguiente, ¿no? La clase pasada, vamos... Ahora, yo no quiero que se asuste con todos los esquemas, ¿ya? Son nueve esquemas, pero de estos nueve lo vamos a hacer todos. Esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, ¿ya? Solamente vamos a hacer tres más, y son pequeñitos, nada más. Pero tenemos que recopilar. Nosotros en la clase pasada hemos visto la rebelión de Tupac Amaro, desde el 70, el 80, 1380 al 1783. Fue la rebelión más larga, ¿no? Es el primer cacique que se revela. ¿Y cuál es el motivo de su rebelión? Los abusos de los repartos mercantiles, los abusos de las autoridades, de los españoles, la falta de un tribunal de justicia a favor de los indios, entre otros factores. ¿Ya? Hemos visto que su rebelión, ¿no? Tuvo apoyo, pero también tuvo personas en contra de su rebelión, ¿no? Hay quienes pueden ver ahí, ¿se acuerdan? Este sistema ya lo tienes tú en tu casa. Ahora, que su rebelión, la rebelión de Tupac Amaro, se divide entre fases. La fase quechua, que ya lo hemos hecho, ¿no? La fase de Aymara y la fase de prolongación. Eso también lo hemos hecho, ¿no? Luego, sabemos que la primera fase es la fase quechua y aquí es donde se captura al corregidor. Tupac Amaro captura al corregidor a Riega, ¿no? Lo ejecuta, ¿no? Y con eso se inicia la revolución, ¿no? Tupac Amaro elimina la misa, la altavana, altavalas y el obraje, ¿no? Y proclama la independencia de los negros con el afán de que estos se unan a su causa, ¿no? Su primer triunfo fue la batalla de Saradara, ¿no? El 2 de diciembre marcha al sur, llega al Cusco, pero no le invade, ¿no? Tiene dudas ahí, ¿no? Luego es derrotado en la batalla de Checacupe y Combapata, ¿no? Es traccionado por uno de sus sirvientes, ¿no? Y capturado, ¿no? Y es así que lo ejecutan en la plaza de armas del Cusco, el 18 de mayo del 61, 1871, ¿no? Y así termina la primera fase, pero la chispa seguía, seguía la chispa de la independencia, la chispa de la liberación. Y eso nos lleva al siguiente esquema, ahora sí, esto se dice que se tiene que copiar. La fase Aymara. No dice pie. Es la segunda fase de la rebelión de Tupac Amaro, ¿no? Desde 1781 hasta 1882. Un año duró. En esta parte tenemos a los siguientes líderes. Tupac Catari, ¿no? Líderes de esta fase. Cristóbal Tupac Amaro, ¿no? Y Miguel Batista, ¿no? Fue una de las fases más violentas, entre todas las fases, de las tres, fue la más violenta. Aquí participan los esclavos, no solamente los indios, sino también los esclavos, ¿no? Y quedan desde la provincia de Larescaja, Omasoyos y Zazica y Pajaque, ¿no? En estas provincias se producen los conflictos. En noviembre del 81, 1781, Miguel Batista, el segundo, se rinde y desaparece, ¿no? Deja a un lado la rebelión y se va. Y el 13 de ese mismo, ese mismo mes, el 13 de noviembre del 81, ¿no? Fueron derrotados. ¿Quiénes? Miguel Batista y Tupac Catari, ¿no? Y luego fueron ejecutados. Chicos, aquí finaliza la segunda fase de la rebelión de Tupac Amaro. Luego quedamos acá. La tercera fase. Fase de prolongación. En esta fase fue dirigida por Diego Cristóbal Tupac Amaro. Si tú te das cuenta, este personaje es el que en la segunda fase se retira. Se retira. ¿No? En esta fase, ¿no? Y prácticamente en esta fase va a ser eh la metodologías que van a poner los indios, en la guerrilla. Atacar y retirarse. Atacar y retirarse. Evitar el comportamiento con el depénito español, ¿no? Ya que yo sabía que no les podía ganar militarmente, no podían ganarles. no, no, no tenían el armamento necesario para esta insurgencia, ¿no? Y luego, ya que ninguna de las partes podía ganar, se firmó un acuerdo, un acuerdo de paz en Chihuahua, Chihuahua, ¿no? En el 82, 1782, ¿no? Bueno, este personaje, luego del acuerdo, fue ejecutado en julio, fue seleccionado y ejecutado a la siguiente área, en 1383, fue ejecutado y así termina la fase de prolongación. ¿Qué más tenemos aquí? Consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta fase? Ahorita lo vamos a ver, un momentito... En esta fase, ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta fase? Yo estoy conversando en el minuto 12. Las consecuencias de esta revolución dice, los españoles eliminan la élite indígena. No, eliminan esa élite, ¿por qué? Como Tupacamaru era parte de esa élite, por eso tuvo educación, ¿ya? Entonces, los españoles pensaron, ¿no? Ah, no. Si no eliminamos a la élite indígena, estos líderes poco a poco se van a revelar. Entonces, una de las consecuencias es que eliminan toda la... Todas desarticuladas, eliminan la élite indígena. Dos, desaparece el privilegio de los caciques. Bien, es cierto, los caciques, que eran, digamos, el nexo entre los españoles y los indios, ya que ellos cobraban impuestos, se encargaban de convencer a los españoles, a los indios de algunas rebeliones, de algunos malestares, y sus privilegios eran que ellos eran educados y podían viajar, ¿no? Tenían piernas propiedades. Pero, como consecuencia, como Tupacamaru había sido también un cacique, ¿no? Ellos, los españoles, tenían el temor de que otro cacique se les podía revelar. Es por eso que eliminan todos los privilegios de los caciques. Privilegios a la educación. Los repartos mercantiles, que eran una especie de impuesto, un impuesto más que les daba a los indios, fue anulado. Esto para, digamos, contentar a los indios y que más adelante no se rebelen otra vez. Las intendencias suplendan a los corregidores. Los corregidores, en esta parte, eran como una especie de alcalde territorial, ¿no? Ellos cobraban sus propios impuestos, a veces abusaban de la población, eran muy abusivos, muy corruptos, ¿no? Y es por eso que, eh, uno de los reclamos de Tupacamaru fue eliminar los corregimientos. Entonces, los españoles vieron que los corregimientos eran muy, este, eran muy corruptos, perjudicaban a los españoles y eran la principal causa de las rebeliones indígenas. Es por eso que, eh, se eliminan los corregimientos y en vez de esto, se implantan los cabildos, ¿ya? Se implantan los cabildos, ¿ya? Las intendencias. Entonces, eh, ¿esto para qué? para contestar a la más indígena y así evite revelar. ¿Ya? Se prohíbe también el quespo, así es otra de las consecuencias, ¿no? Ya que los, los, los rebeldes se comunicaban con quespo, ¿no? Los españoles no podían entender este idioma, es por eso que una de las consecuencias fue que se prohíbe el quespo, ¿no? Y también la lectura, también, otro factor que se prohíbe, ¿ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ya, no hay preguntas. Vamos a hacer un pequeño, unos pequeños orales sin nota, para ver a ver que están haciendo un estado. No ha venido aquí, no ha venido hasta ahorita. Tampoco ha venido este, Sánchez Muñoz. ¿Cómo se está matando Muñoz, para que esté bien de salud? No. me Learning. No. 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 Gracias. 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 A ver, ya, tú saben este sin nota, no te preocupes, ya. Te equivocan del problema. Falcón, Dalila Falcón. Dalila Falcón. ¿Está aquí Dalila? Sí. Ay, sí está ahí. No le iba a poner falta ya. y después de la fase que fue que fase continúa desde la parte que es para que pase con todo exactamente la base hay más y el último la fase de prolongación mismo a ver de Sousa si profe quienes dirigen la fase Aymara quienes dirigen la fase Aymara a ver de Sousa a ver de Sousa Diego Cristóbal Tupac Amaro Diego Cristóbal Tupac Amaro Mariano Tupac Amaro Diego Cristóbal Tupac Amaro Miguel Batista y Sousa Tupac Atari acuérdate bien no te preocupes estamos acá reforzando a ver Cayupe Cayupe ¿Estás ahí? Cayupe Cayupe a la una no tiene micro, no tiene cámara pero igual a ver a ver Cayupe a ver en la fase Aymara ¿quién se rinde? ¿quién es el personaje que se rinde durante la fase Aymara? a ver a ver Cayupe ¿quién es el personaje que se rinde en la fase Aymara? Cayupe a ver Cayupe la una Cayupe la dos Cayupe la tres a ver Miguel Batista ya cayó Miguel Batista es el que se rinde durante la fase Aymara Sánchez Mori Sánchez Mori en la fase Aymara aparte de los indios ¿quiénes más participan? en la fase Aymara aparte de los indios ¿quiénes más participan? a ver Sánchez Mori ¿esclavos? exactamente los esclavos también se leonen en esta reunión aquí no, está aquí aquí no está aquí aquí no está aquí aquí no no, aquí no no está ha faltado quiero a leer a ver quiero quiero estar ahí quiero 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 ¿quién dirige la fase de prolongación? ¿quién dirige, o sea, quién es el líder durante la fase de prolongación? a ver quiero Diego Cristóbal Tupacamaro a Diego Cristóbal Tupacamaro exactamente Pielo Valera a ver Pinares Pinares, ¿estás ahí? sí, profesor ¿cuál fue la estrategia de los indígenas durante la fase de prolongación? ¿cómo atacaron ellos? ¿cuál fue su estrategia de ataque? a ver al final fue un proceso de guerrilla un proceso guerrillero ya atacar y huir y al final es más atento para la próxima clave a ver Sánchez Muñoz no está no está Sánchez Muñoz nos falta Exxon nada más a ver Exxon mención una consecuencia de las revoluciones indígenas una consecuencia Exxon se prohíbe la lectura ¿cómo? se prohíbe la lectura se prohíbe la lectura ¿no? exactamente hay un montón de días ya chicos bueno me alegro que han estado atentos ¿no? ahí se ve que el tema no es tan difícil ¿ah? este es el tema uno de los temas más cortos por eso le partió la mitad para que más o menos haya una especie de comprensión ahí ¿no? entonces chicos ya este ya saben la próxima clase hay práctica de esto ¿no? la próxima clase es mañana básicamente estoy viendo que la mayoría está bien ¿no? pero vamos a ver mañana pero mañana los solares mañana los solares espero ver este resultado ¿no? y bueno pues que todos salgan aprobados ¿no chicos? ¿hay alguna pregunta para terminar? no ya bueno entonces chicos lo estamos dejando ahí o sea tenemos una pregunta aquí si hay tarea hay tarea ya hoy día hoy día en la noche a partir de las 7 lo voy a dejar 7 o 6 por ahí ya las 3 y en las que almuerzo ya está ¿no? es que toda la la tarea de de cívica la tarea de HP se deja el día de mañana porque mañana se termina el curso ¿ya? entonces eso sí tienen que dejarlo presente mañana creo que se vence la tarea de HP que se dejaba ¿ya? entonces tenganlo en cuenta esos chicos ¿ya? hoy día solamente se deja cívica pero más o menos vayan viendo ¿ya? entonces chicos si no hay más preguntas no nos vemos cuídense ya se atende cuidarse del coronavirus chicos no sean parte de las estadísticas a mí también me preocupa cuando no veo a de Sousa ¿no? al final cuando no lo veo de repente ya cayó no quiero pensarlo pero bueno la mente humana siempre piensa bueno yo soy de esas personas que siempre le va a lo feo siempre voy a lo feo y luego ya poco a poco ya voy viendo ¿no? esperemos que Sánchez Muñoz esté bien ¿no? no sé de repente se me dio de vida algo por ahí ¿no? sino que no le pase nada mal ¿no? entonces chicos eso ha sido todo nos vemos cuídense carito no proponen cuídense traten de copiar la clase chicos para no salir perjudicados y nos vemos conmigo